Saludos todo el mundo, estamos aquí en Avion Online ya tenemos la versión de Kai en el aire y eso quiere decir que tenemos nuevo contenido no es gran cosa, es decir, me esperaba que me tiran más habilidades o más cositas a asumadura, pero bueno, es lo que hay que no es poco realmente en el impacto, ya como os comenté y como han comentado también ellos mismos los desarrolladores, el impacto de esta versión está en las guilds, en los gremios para empezar, bueno, antes de nada lo más sencillito es explicaros el mapa, a no ser que veáis aquí, no vais a poder ver el nuevo sistema de mapa que es vista política de gremios o bien por alianzas, según T.E.D. aquí se ve bastante bien así, pero en esta zona yo recomendaría verlo por alianzas, sobre todo porque si estáis buscando una alianza en concreto os hacéis zoom y veis que alianzas tienen ciertos territorios y veis algún gremio que esté en esa alianza que podéis meteros, que sea vuestro idioma pues por ejemplo podéis revisar donde tiene más territorios la alianza entera porque los terrenos de alianza te sirven como refugio recordadlo, eso es importante los territorios de los gremios han cambiado ahora son más grandes y tienen la torre en la moda del sitio han cambiado un poquito el diseño y hay unos magos que están extrayendo magia esa magia la podéis canjear aquí en este NPC que es esto de aquí energía embotellada que no sé si habrá ya la venta no sé si se puede extraer ya o han empezado a partir de hoy o es a partir del sábado cuando empiece la sesión de GBG que podéis utilizarla en las monturas de combate nuevas que han sacado está todo el mundo como locos matando dragones de estos de tier 6 o de tier 7 no sé en los pantanos para que se haga la cría para poder hacerse un basilisco de estos básicamente y también las podéis utilizar para crear runas almas y reliquias que son para hacer artefactos de tier 3 que han metido ya los artefactos de tier 3 en armas, no en armaduras que en principio no son muy caras realmente habría que ver cuanto te sueltan los los enemigos o sea los magos cuando los matas habría que ver cuanta energía te suelta para cogerlo pero bueno comentaros el tema de las GBG el tema de cómo conseguir la energía más bien es... bueno vamos a ir de camino a un territorio ya lo explico clase más sencillito no sé qué tipo llevo bueno si lo pierdo no pasa nada aunque vamos no creo que lo pierda porque voy en un caballo blindado y del territorio de mi clan bueno no sé si es de mi clan exactamente o es o es de la alianza no me puedo mirarlo pero no vamos por aquí ¿Qué es en este mapa de aquí? No sé de qué gremios son. Bueno, cuidado que por aquí no puedo entrar. Esto no lo han cambiado. Han puesto así como en plan fortaleza. A ver, ahí está por gremios. No, es de... ¿Qué clan es este? Sidbury Hillthorpe. Y este, Sidbury Hillthorpe. Vale, me vale. En este territorio, bueno, en el territorio están en las esquinas. De arriba al parecer, no sé si son en todos los territorios igual. Bueno, estos no tienen, claro. Este sí tiene. No sabré deciros en qué parte está la parte del mago. En este territorio, por ejemplo, se ve porque está... Es ese cuadradito rojo. Y es esto de aquí. Este mago, esta es donde está el cofre. Este mago va a estar extrayendo poder mágico desde aquí. Y ese poder mágico, el líder del clan y las manos derechas del clan, van a poder recolectarla y llevarse al inventario. Pensaréis, entonces, ¿que solamente se encargan los líderes de conseguir la energía? Sí y no. En el sentido de que yo podría acoger ahora mismo con mi clan y decir, nos vamos a... ¿Qué sé? A un territorio que no sea de la alianza. Aquí, por ejemplo. ¿Vamos aquí a matar al mago y a dropear energía? Pues podríamos hacerlo, si venimos nosotros, matamos al mago. Que no sé, no se puede trajetear. Entonces, no sé cómo se le matará y tal. No sé cuánta vida tendrá. Realmente, no sé cómo será la pelea contra el mago. Pero, si la derrotas, vas a poder quedarte con la energía que haya recolectado hasta ese momento. Eso quiere decir que la vas a soltar como los enemigos sueltan las runas, los objetos, el dinero no, cualquier otra cosa. En principio, creo que es como si fuera un mob, un enemigo. Es decir, como si fuera, yo que sé, un boss de una expedición o un boss de una mazmorra de muertos, de los no muertos. Imagino que se le asignará a cada miembro de la party que haya participado, se le asignará un poco de esa esencia. Porque si esa esencia solamente se es, imaginaros. Si solamente se asencia es como si yo tuviera aquí tres de esto, obtengo 300 y solamente se saquea así, de esta forma, el primero que llegue se la coge y se la queda. No me parecería justo. La verdad, no sé cómo será, porque no lo he hecho, pero bueno. Imagino que habrán pensado en esto y lo que harán será, pues, como si fueran runas en una party que se asignan automáticamente. A no ser que se cambie el grupo. Y realmente poco más, simplemente también explicaros los nuevos artefactos que han metido, de categoría 3, no en armaduras, sino siempre en armas. Los que más me gustan son el de las espadas, que son estas dos espaditas. Tienen la habilidad del siguiente tier. Como podéis ver, que por efecto no la tenía, eso bueno, la tienen todas. Realmente todas las de artefactos la tienen, así que esta no iba a ser menos. Y la habilidad de esta espada, golpea tus espadas contra el suelo y liberas olas mágicas alrededor de ti. Reduce la salud actual y máxima de tu enemigo un 30% por 7 segundos si provocas daño mágico. Y hace esa cantidad de daño. Reduce la salud actual máxima de tu enemigo un 30%. Imagino que será que durante 7 segundos, si tienen 1000 de vida, van a tener 700 de vida. Imagino que será eso, pero no habría que probarlas. La de los martillos, la de las hachas que llegas, son dos hachas. Saltas hacia un enemigo y golpealos en un gran cono haciendo tanto daño físico. Mientras que también haces un severo sangrado de 30 por segundo a todos los enemigos que hayas golpeado. No está nada mal. Cierra esto. El de las mazas. Vale. Es esta de aquí. Esta me parece una pasada también. Lanza una onda de choque en línea recta activando la venganza en el primer enemigo alcanzado. Después de un retraso de 1,5. Es decir, tú lanzas esto, golpea a un enemigo y se le va a aplicar venganza. Al un segundo y medio, después de un segundo y medio, la venganza tira de todos los enemigos en un radio de 9 metros de donde está ese enemigo. Es decir, tú tiras esto. Imagínate que la persona a la que se lo tiras es nueva y no sabe cómo funciona. Le tiras esto. Se mete en medio de su Zerg y lo que va a hacer es, al segundo y medio, todo el mundo que está en el red de suya le va a agrupar haciendo daño. Me parece que para las Zerg contra Zerg es brutal esta habilidad. Si se utiliza bien. También hay que saber defenderse. Si te tiran esto, no te vayas a buscar a los Hallers, a que te curen o a separarte lo más posible del grupo. Porque si no, vas a perjudicarles a ellos. El de los martillos es este tótem. O a lo mejor es un martillo y tiene por detrás, por debajo el mango. No sabía deciros. Es un salto. Después de un corto de retraso, saltarás a un lugar objetivo. El impacto hace daño en área, 6 metros y serán aturdidos. Básicamente. Luego está la ballesta. La ballesta nueva es esta de aquí. Y efectivamente, fijaros, el poder de objeto es el de 980. Y es la que se hace con esto de aquí. Que esta lo que tiene es lanzar una barrera de flechas en un amplio cono en frente del lanzador. Vale, imagino que será como la Q del arco normal, pero veo constantemente que es canalizado. Y hace un 2% de vida máxima. No está nada mal. El nuevo escudo también está bastante guay. Es este de aquí. De hecho, el nombre es la leche. Parte caras. Que bueno, ese escudo no te da ninguna habilidad, sino que te da las bonificaciones. Lo he dicho, en armaduras no hay nada nuevo. El arco nuevo es este de aquí. Arco de badon del iniciado. Su habilidad la he visto, porque no sé cómo, a la media hora de meter el parche ya había gente con este arco. Imagino que tendrían esto creados. Obviamente no sabría deciros cómo lo han hecho, pero ya lo están utilizando. La habilidad de esto me parece también bastante buena. Lanzas una flecha de relámpago que crea una tempestad al impacto con un enemigo. Cuando impacta, creas una nube de 4,8 segundos que constantemente va a estar en un radio de 5 metros lanzando relámpagos. Esos relámpagos van a hacer X de daño cada 0,3 segundos. Y después de salir del área, el enemigo será golpeado por un relámpago de unas 8 veces. No sé si salir del área mientras esté activo. Imagino que sí, porque si no, si tú te comes todo el daño dentro del este y encima sales y te comes aún más daño, me parecería muy fuerte. Imagino que será. Tú lanzas esto, o sea, crea una zona en esa zona. Si te quedas dentro, recibes 0,84 daño cada 0,3 segundos. Durante 5 segundos, más o menos. En cambio, si sales del área, para evitar el daño, lo que va a hacer es un relámpago que te va a golpear 8 veces. No sé si te va a rentar más o menos, imagino que te rentará menos, pero también vas a comer daño. Las lanzas. La nueva lanza es esta de aquí, es un tridente. Salta a un lugar objetivo y movilizando a los enemigos en un radio de 3 metros por 8,65 segundos. Crearás un área mágica en el impacto de 8 metros que dura 6 segundos. Dentro de esa área, la velocidad de ataque aumentará un 100%. Ah, no está mal. ¿Cómo, cómo, 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 cómo? Ah, vale, 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 vale. Lo había leído mal. Pensaba que pone a eres invulnerable en la zona. No, no. Eres invulnerable durante el salto. Vale. Básicamente, saltas, al caer aturdes, no, inmovilizas, perdón, haces daño y creas una zona. En esa zona vas a tener un buffo de velocidad de movimiento y de ataque. Básicamente. El del druida, que es este nuevo bastón de aquí, no. Es este, bastón desenfrenador iniciado. Este no lo he mirado antes. Invoca un animal espiritual, el cual deja un rastro de césped curativo. Que curará hasta 10 enemigos, 10 aliados y se acumulará hasta 3 veces. Eh, puede estar interesante. Imagino que será, no sé cómo será de rango. ¿Cuánto pone que es? 25 metros. Es bastante, bastante rango. La de las espadas también me gusta mucho. La de las tragas, que diga. Perdonad. Golpe fantasmal. Avanza hacia un enemigo causando X de daño. Si tienes 3 cargas de romper armadura en el enemigo o 3 de espíritu de asesino en ti, esas cargas se consumen y puedes lanzarla de nuevo al momento. Es decir, tú. Imagina. Yo tengo las cargas, esas cargas y tal. Tengo las 3 cargas yo. Le tiro. Me tiro aquí al tío este. Llego hasta aquí. Se me acaban las cargas y la puedo volver a tirar. Y vuelvo. Me parece una pasada. Pero en serio, hay que estar muy atento. No sé cómo será de... Porque tener en cuenta que... En este juego, cada vez que tú utilizas una habilidad, tienes como 0,5 segundos. Que, bueno, no llega a 0,5 segundos. Tienes un ratito que no puedes tirar ninguna otra. Entonces, tú tiras esto. Pasa ese pequeño segundo. Ese será 0,25 segundos, por decir una forma. Y si no te stunean, puedes volver. Y es que aparte, me parece una pasada. Os lo digo en serio. De hecho, creo que van a ser las que me haga. Después del arco van a ser... El siguiente artefacto que voy a buscar. En el bastón, tenemos este nuevo bastón de aquí. Un escudo... Ah, esto lo he leído antes, pero no lo he entendido muy bien. Esto... Un escudo de piedra te protege por 20 segundos. Mientras esté activo, tus resistencias aumentan tanto. Pero eres inmune a la curación. Y hace un daño de rocas flotantes. Ah, vale, vale, vale. Es que no hace daño esto, ¿no? No, esto no. Esto me parece bien porque es una forma de darle a los tanques la posibilidad de jugar con bastón. Porque antes, un tanque, pues iba a ir con maza prácticamente siempre. Pero ahora con esto, tú te puedes tirar con las habilidades del bastón. Tiras esto, haces un slow. Y lo que esté curando a los que estén afectados por esa zona, te están curando a ti. Es un poco tanqueso, por lo que me gusta bastante. Ahora que has metido esto de aquí. Que te da estas estadísticas. De lo que estoy no voy a darle las habilidades porque no... No me interesa mucho. Bueno, esta sé que es un torronado de fuego. Que lo he leído un poquito antes. La que es una pasada es la del hielo. Esa sí que lo voy a enseñar. Luego tenemos este bastón de aquí. Lanzas una esfera sacada. La dirección del objetivo. Curando. Cuando golpea a un enemigo, ella explotará. Sí, bueno. Lanzas una esfera. Explota. Y cura. Después de X segundos. El maldito es este de aquí. Locus Malévolo. No me parece gran cosa. Crea una área. La cual remove todos los efectos positivos. Lo cual está bien. Hace eso de daño. Aumenta... Ah, aumenta la resistencia de los... No hace daño esta tampoco. No, esta no es la que me parece. Es otra. Es la de la... Ah, esta es la del arcano, ¿no? Por eso sí. La del maldito es la que no me parece buena. Esta. Esta me parece una pasada. Crea un cristal de hielo de 4 metros de radio. En el suelo. Que congela a los enemigos por un segundo. Ignorando la resistencia de control de multitud. Es decir, te comes el stun. Sí o sí. No sé si después lo puedes evitar con el clear de... Del yelmo de cuero. No sé. Durante esos segundos. No puedes moverte ni usar habilidades. Después de un segundo el cristal estalla causando 524 daño en un rayo de 7 metros. Flip. Pass. Esto es básicamente como la habilidad esta que tiene la bomba alada. Que crea una bomba en un sitio. Pues crea una bomba. Congela. Explota. Y hace daño. Es una pasada. Esta oleaza es una pasada. Y esta es la que os digo. No me parece gran cosa. Tampoco es que sea yo mucho de bastones. A lo mejor me equivoco. Pero vamos. Ah, no. Sí, bueno. Es un canalizado. No, espérate. Esta no es. Que me equivoco. Esta. No, esta tampoco es. Esta sí. Crea un área en el suelo. De un rayo de 15 metros. Que es grande. El área es grande. Hacen daño y reducen la resistencia. Pero no dura. X. O sea, es la tiras. Y eso. O por lo menos. No te especifica. Si dura varios segundos. Si es tirarla y que se vaya. Me parecería una mierda. Si dura. Algo. Me parece buena. Pero vamos. Es que no especifica. Y nada más. Gente. Voy a ver si con el gremio. Bueno. No os he comentado un poco lo que pienso de lo de. La nueva energía. El nuevo sistema. Etcétera. Personalmente me gusta. Porque le da posibilidades a los gremios pequeños. A los gremios que no tienen territorios. De hacer algo. Porque tú puedes llegar. Si sabes que yo que sé imaginar. Este gremio de aquí de mi alianza. Imaginaros. Que es un gremio de. De Norteamérica. Y en horario español. No están casi nunca disponibles. Yo tengo un clan español. Pues me puedo dedicar. A unir a este. Territorio. Que no van a defenderlo. Va a juntarme. 15 o 20 tíos. Con tier 4. 15 o 20 tíos. Con tier 4. Poco a poco. A estos guardias. Se los comen. Se los pueden hacer. Fácilmente. El mago. No sé cómo será la batalla. Contra el mago. Pero. En principio. Imagino que también se podrá matar fácilmente. Matas. Te quedas con eso. Y puedes hacerte cositas. Y más que poder hacerte cosas. Que realmente no te creas. Que le puedes hacer gran cosa. Te puedes hacer runas. Las nuevos artefactos. Y las monturas. Que sí. La montura van a ser una pasada. No lo voy a negar. Pero realmente no es. El objetivo. No es. Eso. El objetivo. Yo creo. Y me parece bien que sea. Es el objetivo. Es que los gremios. Puedan hacer algo en conjunto. Con los territorios. O sea. Algo de. Juntarse un grupo de gente. No hace falta. Ni siquiera montar un gremio. Es que. O hacerte un gremio de piratas. O juntarte con amigos. Irte a un gremio. Y putearles. Es que. Es una actividad más. Que te da el juego. Y me parece una buena actividad. De hecho. Divertida. Y nada. Espero os haya gustado. Gracias por verlo. Y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.